Hola a todos, hoy haremos una docina de barco con transistores, ideal para maquetas, comenzamos. Bien, comenzamos con el montaje paso a paso. Bien, colocamos el transistor BC547 en la protoboard. La resistencia de 4,7 kOhm, irá conectada entre el colector y el positivo. El emisor irá conectado al negativo. Conectamos el condensador cerámico de 100 nF al colector del transistor. Cogemos la resistencia de 47 kOhm, la conectaremos entre el condensador y el positivo de la protoboard. Colocamos el segundo transistor BC547. La resistencia de 4,7 kOhm irá conectada al colector del transistor. El emisor irá conectado al negativo. El condensador cerámico se conectará al colector. La resistencia de 47 kOhm irá conectada entre el condensador y el positivo. Recuerda darle un buen like al vídeo y suscríbete al canal. Bien, conectamos un puente entre el segundo condensador y la base del primer transistor. Conectaremos otro puente al contrario, es decir, entre el primer condensador y la base del segundo transistor. De esta forma ya tendremos realizada la parte de oscilación del circuito, también llamada generador de pulsos. Colocamos el tercer transistor, el BC557. El colector irá conectado al negativo. Colocamos un puente entre el colector del segundo transistor BC547 y la base del BC557. Bien, vamos a conectar el altavoz, por la parte de atrás, puede ir marcado el positivo y negativo. En este caso, para conectarlo al circuito, la polaridad no se ve afectada, es decir, lo puedes conectar como quieras en el circuito. Colocamos el pulsador. Cogemos la resistencia de 100 ohmios, irá conectada entre el pulsador y el altavoz. La parte positiva del condensador electrolítico de 470 microfaradios, irá conectada al pulsador. La parte negativa, irá conectada al negativo de la protobard. Por último, conectamos el pulsador al positivo. Bien, para la prueba real, utilizaré una fuente de alimentación de 12 voltios, y un módulo regulador de voltaje llamado LM2596. Si quieres aprender a conectarlo y ver su funcionamiento, pincha en este enlace. Conectamos la fuente de alimentación. El funcionamiento de este circuito es muy sencillo, consiste en generar un tono en el altavoz cuando presionamos el pulsador. El tono puede ser más agudo o más grave. Esto lo conseguimos diseñando el circuito en dos etapas. La primera de ellas, es la etapa de generación de la onda o pulso, también llamada, etapa de oscilación, es decir, la conseguimos con la saturación de los transistores, y la carga y descarga de los condensadores cerámicos. La segunda etapa, es la de preamplificación, que consiste en poder elevar la corriente de salida. De esta forma conseguimos hacer sonar el altavoz. Con el condensador electrolítico de 470 microfaradios, conseguimos que el sonido en el altavoz se apague lentamente. Es decir, al soltar el pulsador, el altavoz sigue sonando cada vez más flojo hasta que deja de sonar. Bien, ahora vamos a modificar el circuito sustituyendo varios componentes. El primer cambio que le haré al circuito, es sustituir la resistencia de 100 ohmios, por otra de 330 ohmios. De esta manera conseguiremos el efecto túnel, que nos servirá para que el sonido del altavoz se apague lentamente hasta que deje de sonar, por ejemplo, imaginaros que entramos por un túnel o una cueva, cuando escuchamos un sonido, la onda sonora se disipa lentamente por toda la cueva o túnel. Ese es el mismo efecto que acabamos de conseguir en el circuito. Bien, el segundo cambio que le haré al circuito, es sustituir los condensadores cerámicos por unos condensadores electrolíticos de 0,22 microfaradios. De esta forma conseguiremos que el altavoz suene más grave. Si nos fijamos en el video, el sonido se escucha más grave. El esquema eléctrico, lo puedes descargar en la descripción del video. Bien, el circuito puede funcionar desde 9 hasta 12 voltios sin problema. Aquí os dejo una prueba de funcionamiento con 9 10 y 12 voltios. Gracias a todos por seguir apoyando el canal. Si te gustan mis videos y a la vez estás aprendiendo con ellos, no te olvides de dejar un like, compartir con tus amigos, y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!